La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó anoche el informe que recomienda el juicio político contra la ex Ministra de Salud, Verónica Espinosa, y su censura. La votación fue unánime en la Comisión de Fiscalización, y tras ocho horas de sesión, sus tres integrantes aprobaron llamar a juicio a la ex Ministra de Salud, Verónica Espinosa, por incumplimiento de funciones. El informe concluye que es responsable del mal manejo de los kits de pruebas rápidas para la detección del VIH. El órgano rector es el encargado de que los hospitales no estén abandonados. El Servicio de Salud Pública deja mucho que desear. Sin embargo, la Comisión no encontró incumplimiento de funciones de la ex Ministra en relación a la acusación del paracetamol contaminado, ni en la falta de actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Los hospitales argumentan que esa no es legalmente su función. Las contras las realiza cada uno de los hospitales. Tienen presupuesto, y cada uno de ellos lo hace. Y es responsabilidad de cada uno de los hospitales. A lo que Mae Montaño, principal interpelante, reaccionó y anticipó en que insistirá ante el Pleno para que se tome en cuenta estas y otras irregularidades. Para que el Pleno hable del paracetamol contaminado, es que no podemos dejar de hablar de eso, del antiséptico contaminado. Yo sé que hay la intención de que esos temas nos lleven a la Ministra a responsabilidades penales. Finalmente, el informe no evidencia ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativo. Sí, de carácter político. Para una interpelación y censura a la ex Ministra, el Pleno de la Asamblea necesita 92 votos.